Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cabral Road, que no termina por recibir público claro a la estación de tren acá al lado, así la fuente está abarrotada para vivir la jornada electrizante de fútbol. Les saludan esta cabina, Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. La afición se prepara ya para un gran partido, este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas, ¿cómo están? Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo. Maguire trabajará junto a John Stones en la defensa. Bellingham saldrá con Mountain en el ombligo de la cancha, un solo punta, Harry Kane. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Así arranca el partido, Inglaterra moviendo la pelota y lo ponemos a la fila. Rashford. Harry Maguire. Walker. Balón de Saka. ¡Ojo con este viene! ¡Qué buen anticipo! Kovacic. ¡Ahí pasa la pelota! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. Maguire. Ahí lo tienen, señoras y señores, el huracán Harry Kane. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. ¡Atento que parece buena! Luquita, Madrid. Kramaric. De nuevo recibiendo a Madrid. ¡Se viene el gol, atento! Si se abrazaron ya está, pero no vale para nada, porque el gol no vale. Fuera de fuego. Pedí a un Fernando que la jugada había sido más que fina, ¿eh? Pero la referé, no dudó en ningún momento y anuló el gol. ¿Rais? ¿Aún te ha recibido eso? Miren cómo se juntan en el bañil levantando paredes. ¡Me toca, Bellingham! ¡Rasford recibe! ¡Rasford! ¡Gol! ¡Anglaterra! ¡Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Atento con esto que es peligroso. Ley de ventaja a favor de Inglaterra. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Acaba de evitar el gol. Lo va a empatar ahora. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ahí va a meter el córner. ¿Qué pasa? Un calcetirazo le pegó. Hace bien en esa intercepción. A continuación el lateral. Iván Perisic firme controlando. Esto lo contamos. Él está. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. A esta distancia no esperaba de resultar. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Bucayos saca. Aquí va un balón de saca. Qué bien. Qué bien. Ha defendido. Perisic. Hay opciones de contra. Qué bien que pasa en la pelota. Hacen bien sacándola del peligro. Esta pelota se va a jugar desde el córner. Y por ahí se puede venir el gol que los ponga delante. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Mateo Kovacic. Perisic. Ahí está. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no lo pueden cometer. Porque despejar una pelota, sale como viene o como sea, la tenés que despejar. No. El equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro. Y el rival se aprovechó para marcar el gol. Acá se viene Bucayos, saca y puede ser peligroso. Ahí va para dentro. Y le pega con un tubo. Lo ha tejado bien y no hay peligro. Ah, vista querida, qué reflejo que demostró el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí va el rentazo, no entró. Espectacular el rentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Se abre camino sin problemas. Le toca a Bellinga. Gran trabajo defensivo. Aquí Mau. Le pega el arco. Termina siendo muy fácil para este guarda venta. Le toca a Bellinga. Tapa el arquero y sigue. No habrá más posibilidad, se está acá llega. Han presionado y recuperado la pelota. Avanza firme con el balón. Y el arquero que se queda dando la gracia. Gracias por todo. Ah, muchachas, volvé la próxima. Acá te estaré esperando. Rosford. Luxor recibe. Ahí tiene el empate. ¡Gol! Lo empataron todo. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Mateo Kovacic. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Dirección de pase. Un minuto de tiempo adicional. Rashford. Mirá es. ¡Gol! Cayó el segundo. Ahí no más del otro. Con esto. Siguen alejándose del rival. Señores, vamos a repasar este balón. Metido en profundidad. Y que genera el peligro. Pues la verdad que la podía haber colocado, pero... Sí, feliz, pero. Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo golpe. Bueno. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Acá dando lecciones de quién manda. Yo. ¿La tiene Bellingham? Ahí lo tienen. Un espectáculo. Moven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. Ese será un córner que los ilusione por ampliar la ventaja. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Siga, siga, dice la jueza. Borna Sousa. Mason Mount. Buen pase. Atento para el campo de haber peligro. Impresionante lo que acabo de salvar. Se queda bien arriba. Lo aprovecharon, la presión. Nuxo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No hay manera que le quiten la pelota. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Abra tiro de esquina. Levanta la bolsa, saca. Qué flojito ese despeje. Aquí va. Cierra bien el cintro. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Le toca, Bélinga. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Y parecía buena la jugada. Ahí saque de manos. Buena barrida. Ahí será lateral. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Maguire. June Bélinga. Ahí está el luxo. Avanza firme con el balón. Saca que le pira. Se le sacaba de escapar una grande. Y hace una pena a Fernando Fouquet. Según le iba a dar la tranquilidad al equipo. Ahí se viene un cambio. Ahí se viene un cambio. Kyle Walker. Ahí va Jordan Henderson. Inglaterra que quiere generar peligro en el último tercio. Ahí le llega el apoyo. Walker. Esta chance es para Rashford. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Le quedan 20 minutos al partido. Luka Modric. Gran control del pase de un lado para otro. Modric sigue buscando el lugar adecuado. Perisic. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno. Poniéndose de pie. Aplauden. Y no dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Si la vida fuera así. Es fácil, ¿no? Todo fuera más arquero. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Vaya uno a uno! ¡Vaya uno a uno! Buscayo saca. Le mete un arco iris en la pelota. ¡Pélegan puede ser! ¡Biene el portero, pero sigue! Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. La verdad que la presión que ha tenido este equipo ha sido impresionante. Pero sigue buscando ese gol que les permita emparejar la situación. Gracias a ese paradón del arquero en estos minutos finales. Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. ¡Gol! Este chico está en llamas. El segundo gol del partido. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. ¡Nasca! Erisic. Marco Livaia. Apenas, apenas, pero sí fuera del juego. Acá se viene una sustitución, marito. ¡Número 10, Raheem Sterling! ¡Número 12, Kieran Trippier! ¡Nasca! 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 Maltes Lucho, T-Rocosco, 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 T-Rocosco. Kyle Walker. La tiene Bellingham. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ha sido una tapada maravillosa. Foden que está atacando y tiene bastante compañía. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Atento a que puede venir una transición rápida. Están sumando 120 segundos al partido. Perisic. Otra pelota Perisic. Ha parado muy bien el arquero. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Bueno, la verdad es que al caer este segundo gol, el alivio es generalizado. Tardó un poquito en caer, pero al final llegó la tranquilidad. Tuvo un partido fantástico, supo resolver con eficiencia todo lo que le tocó enfrentar. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. De nuevo recibe en la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!